La tercera escena del cuarto acto de la primera parte. La tercera escena del cuarto acto de la primera parte. La tercera escena del cuarto acto de la primera parte. No, don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti como vas orvido al mar ese río. Tu presencia me enajena. Tus palabras me alucinan. Y tus ojos me fascinan. Y tu aliento me envenena. Don Juan, don Juan, yo le imploro. De tu idad la compasión. O arráncame el corazón. O ámame porque te adoro.